Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible. Tenemos una empresa invitada con los cuales hemos conversado un par de veces para saber qué está pasando y lo conectamos con la ley RET y los neumáticos fuera de uso. Nos acompaña nuevamente Gianfranco Arrigoni, bien italiano, gerente general de Arrigoni Ambiental NFU. Gianfranco, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Alex, muchas gracias y feliz de poder estar aquí de nuevo en el programa, así que contarles nuestros avances, nuestro gran proyecto que tenemos. Así es, para ver en qué están, cómo van esos avances, exactamente. Oye, saludamos también a nuestra co-conductora de este bloque, Antonia Vicks, gerente general de la ANIR, o ANIR, siempre se me olvida, qué exacto. No puede ser. No, es que tengo que tomar ginseng mezclado con no sé qué. ¿Era ANIR o ANIR? ¿Te aseguro que ANIR? Tal cual, como dicen todas las letras, A-N-I-R, ANIR, Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. No, sin problema del acento, Antonia, si no es que no me acuerde la palabra. Ya, perfecto. Neutral, ANIR. ANIR, Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. ¿Cómo estamos, Antonia? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Hola Gianfranco. Hola Antonia, ¿cómo estás? Yo, bien, pues bien, súper bien, no me puedo quejar aquí con ganas de saber un poquito qué está haciendo Arrigoni Ambiental NFU, cómo van esos avances. Yo me acuerdo de la explicación de Gianfranco hace un tiempo de la pirólisis, pero se la voy a preguntar de nuevo porque uno nunca sabe si quien nos está escuchando ahora se acuerda o escuchó ese programa. Así que, Gianfranco, partamos contándonos un poquito del grupo Arrigoni, Arrigona Ambiental, Arrigona Ambiental NFU, y ahí seguimos con lo que lograron, que es este ciclo de reciclaje número mil, con las nuevas inversiones. Sí, bueno, contarles un poco a todos los que nos están viendo y escuchando, nosotros somos parte de un grupo, de un grupo que lleva más de 67 años, y nuestra área ambiental, que partió con Arrigona Ambiental, donde damos soluciones de almacenamiento, sustancias de residuos peligrosos, y después, en 2019, creamos Arrigona Ambiental NFU, que es una planta de reciclaje neumático, mediante el proceso pirólisis, que este proceso, para que entiendan un poco, es un proceso en el cual tenemos nosotros reactores, en la planta nosotros tenemos tres reactores, cada uno tiene una capacidad de 10 toneladas al día, y procesamos más de 9.800 toneladas al año, aportamos un 5%, entre un 5 y un 7% de lo que se genera en el país, y este proceso, nosotros tomamos los neumáticos enfardados, los no mineros, y los mineros los cortamos y los ensunchamos, los metemos al reactor, y al haber ausencia de oxígeno, nosotros tapamos al reactor, y luego se le aplica un calor, una temperatura que llega alrededor de 400, 500 grados, y ahí se hace una descomposición térmica, en la cual se genera un gas, y ese gas después lo condensamos, y después se enfría. Y de ese proceso sale el ANFUOIL, que es un combustible líquido, después nosotros, el gas que no se alcanza a condensar en ese proceso, nosotros pescamos ese gas, y nos reutilizamos en el mismo proceso, para que siga operando el reactor, y nosotros el proceso completo de la pirólisis, puede durar entre 22 a 24 horas, desde que consideramos la carga, después el calentamiento, el proceso en sí, y después el enfriamiento. Entonces nosotros, después de esta descomposición térmica, quedan dos elementos sólidos dentro del reactor, que uno es el acero, que son todos los pelillos que traen los neumáticos no mineros, y los mineros son más potentes, el acero para mantener la rigidez del neumático, y el carbón black, que es como una arena negra. Entonces nosotros, ¿qué sistema hacemos para sacar nosotros en el mismo proceso de enfriamiento? Retiramos con un tornillo sin fin, retiramos el carbón black desde el fondo del reactor, donde va con un sistema de... con un filtro, que lo dejan un maxisaco el carbón black, y después, terminando el proceso, abrimos el reactor, y sacamos todo el acero, que técnicamente nosotros lo llamamos el moño de vieja, que ahí está todo el acero, todo enredado, entonces terminamos sacando del reactor un moño de vieja. Entonces ahí nosotros tenemos tres subproductos de la pirólisis, que es el acero, en que nosotros ahora estamos trabajando con ASA, que ASA lo mandamos a reciclar, ASA lo recicla, y después con otra empresa del grupo que es Provintar, compramos las pletinas, y con esas mismas pletinas fabricamos el grating, que el grating se utiliza en minería, en plantas industriales, en las calles, como sumidero, en el metro, cuando uno va caminando de repente y ve hacia abajo, esas son las parrillas nuestras, entonces ahí logramos cerrar la economía circular. Después nosotros tenemos el anfoil, que es un combustible líquido, que muchas industrias lo ocupan como un aditivo al combustible que ya utilizan, entonces también ahí aportamos a un combustible que viene del proceso del neumático y no de alguna extracción en alguna parte del mundo. Y por último tenemos el Carbon Black, que hoy en día lo estamos utilizando como combustible también, principalmente la cementera, pero paralelamente estamos estudiando con la Universidad de Concepción lograr activarlo, ya llevamos dos FONDEF y un CORFO, llevamos bastante avanzado a un TRL 5, y queremos llegar prontamente al TRL 9, para poder activarlo y ahí que funcione de filtros de agua, y ahí captar todas las impurezas que trae el agua, ese es nuestro FONDEF. Y ahí se me olvidó nombrar el trabajo que estamos haciendo también con minería para dar soluciones en algunos de los procesos, que no podemos hablar mucho por el tema de confinacionalidad, algunos de los procesos de la minería para utilizar el anfoil en vez de otros combustibles que están utilizando. excelente. Antonia, por favor, Antonia Vix, de la ANIR. Ya, lo voy a repetir. Yo cuento que, o sea, felicitarlos, Jan Franco, porque tal como dices tú, de los subproductos que salen, ¿no es cierto?, de este reciclaje tipo pirólisis, ¿no es cierto?, porque el otro es el reciclaje mecánico que se puede hacer con los neumáticos, y este es pirólisis, ustedes ya tienen salida, digamos, y reincorporan cada uno de estos subproductos en algo muy concreto, ¿no es cierto?, para, como decías tú, cerrar el ciclo. Y tenía dos preguntas, sino porque ustedes llevan la delantera, la verdad, también, en investigación, investigación científica pura y dura, pero también con ejemplos concretos, mencionaste, pero muy rápido, los FONDEF, lo que se pueda contar, genial, si nos pudieras contar cómo va esa investigación, porque encuentro que, de verdad, es realmente importante que las empresas puedan trabajar de la mano, ¿no es cierto?, y tener alianzas con las universidades. Y la segunda pregunta es, ¿qué es este premio, o esto de los mil batches que se hablaba, en el fondo? Como si lo pudiera explicar en simple a qué se refieren con esta... Sí, y Gianfranco, antes, cuando expliques lo de la investigación, tú nombraste los TRL, ¿no es cierto?, que son los Technology Readiness Level, o sea, ¿qué tan listo tecnológicamente está tu investigación para llegar al máximo que el 9, ¿no es cierto? Así es, sí. Entonces, ahí nosotros ya estamos en el TRL 5, que es que ya la prueba ya la hemos hecho en laboratorio. Nosotros ya con la universidad, nosotros también contarles un poco nuestra filosofía, es un poco descentralizar la industria, por eso que nos fuimos a trabajar con la Universidad de Concepción, y no con alguna universidad de Santiago, no quiere decir que no sean buenas o no, pero también hay mucho talento en regiones, y creemos nosotros también, también en otros puntos, porque instalamos nuestra planta en San Francisco de Mostazal, es potenciar el talento que hay en regiones, y hay muy buen talento y hay que aprovecharlo, y nosotros nos gusta mucho trabajar de la mano con la academia, porque vemos también, y nosotros cuando yo personalmente estuve en la universidad, muchos estudian en la universidad, que hay mucha infraestructura y mucho talento, pero queda ahí, porque queda guardado en una biblioteca, en un libro, en un paper, y no se traspasa a la industria. Entonces es sumamente importante este trabajo que hacemos en conjunto, de manera colaborativa con las universidades, para que todas las investigaciones lleguen, tengan su fruto y sea un beneficio para la sociedad. Entonces ahí, por eso que estamos ahí de la mano con todas las técnicas, son un grupo principalmente de mujeres ahí en la Universidad de Concepción, en la cual ya hemos logrado activar el carbón en laboratorio. Entonces ahora nosotros estamos participando también en otros fondos, porque tenemos que empezar a pensar y a fabricar y a crear esta planta piloto, para poder activarlo de manera más industrial, porque nosotros de las 800 toneladas, o de las 10.000 más o menos que sacamos al año, nosotros de, ¿cómo se llama?, de Carbon Black, llegan a ser unas 2.500 toneladas, entonces es bastante, entonces hacerlo en laboratorio es inviable. Entonces ahí, por eso que nosotros queremos ahora el siguiente paso, para poder hacerlo ya con una planta piloto, y poder hacerlo de manera industrial y más eficiente, y hacerle un valor agregado. Ahora, nosotros somos convencidos que la innovación, por lo menos en nuestro rubro, en el tema del reciclaje, tiene que ser constante. Si ya después encontramos la solución para Carbon Black, tenemos que después volver a, ¿cómo pueden mejorar y mejorar y mejorar este tipo de caicen, de la mejora continua? Y eso tiene que ir de la mano con innovación, investigación y de la mano de la academia. Así que vamos bien avanzados con eso, así que participando en distintos fondos. Y la otra pregunta, nosotros, de los tres reactores, un batch, ¿a qué le llamamos un batch? Es un proceso completo, en la cual tiene 24 horas, desde cuando nosotros cargamos el reactor, se hace el calentamiento, se llega a la temperatura ideal, se hace el proceso de la pirórisis, y después el enfriamiento, y eso es un batch. Y hace poco tiempo cumplimos el batch número 1000. Y ahí es un récord, porque claro, nosotros tenemos tres reactores, entonces tenemos la posibilidad de hacer más batch. Y en la pirólisis no hay muchas empresas hoy en día, las más antiguas son más de la titulación mecánica. Entonces, fue un récord y estamos contentos, sobre todo porque lo hemos hecho con un tremendo equipo, un tremendo equipo que también más del 90% del equipo es de la zona, así que estamos muy contentos que hemos también dado empleo, no solamente a las personas, sino a todas las familias que hay detrás, y también nuestro foco es lograr que también nuestros proveedores, que la comida que compramos, cosas también sean de la zona, para ir promoviendo el trabajo en la zona, para que la gente esté contenta, que hayan empresas, porque al final le termina dando empleo, y que no lo vean como, oye, me vienen a contaminar, o me vienen a perjudicar el clima, sino que las empresas realmente ayudan a la sociedad a crecer, ayudan a las personas a crecer, y también hemos tenido gente que ha llegado sin saber nada, y ya termina siendo experta en temas de la pirólisis, de enfardados, y han ido subiendo de puestos, entonces también eso nos enorgullece, como empresa y como propósito. Excelente. Oye, te quería preguntar, pero antes de eso, vamos a recordarle a nuestros auditores y auditoras, que estamos conversando con Gianfranco Arrigoni, gerente general de Arrigoni Ambiental NFU, y con Antonia Fix, gerente general de la NIR, nuestra co-conductora de este bloque. Porque, oye, ustedes, no sé si dejaron la escoba, se ganaron la escoba. El premio internacional es Coa de Plata 2024, ¿de qué se trata eso? Me llama la atención el nombre, pero bueno, barrer con la contaminación, barrer con, me imagino, por ahí debe venir el, igual que, ¿cuál era el, el Arturo Alessandri, era el de la escoba? No sé, no importa, dale, dale tú mejor. Lo que pasa, Alex, es que nosotros participamos en un, en un, en Madrid, en una asociación, y ellos entregan esta escoba de plata desde, creo, 1948, ¿y por qué una escoba? Porque se partió con las municipalidades. Entonces, ¿quién era, qué municipalidad era la que era más ecológica en su momento, más responsable? Y antiguamente, todo se barría con escoba. No había estas máquinas que hoy en día vemos en las calles, estos camiones que iban limpiando la, la, cada una de las municipalidades, y todo. Entonces, nosotros participamos, esto, esto partió en las municipalidades, pero después lo externalizaron a empresas privadas y después ya a nivel global. Entonces, ahí nosotros con todo, nos premiaron por toda la innovación que hemos estado haciendo, tanto el Carbon Black, por todo el aporte que hacemos nosotros con, con el tema del reciclaje de neumáticos, que al final no es menor en recordar que los neumáticos eran entre 500 a 1000 años y también son un, un punto de, de, de acumulación de vectores porque los neumáticos al tener, al tener, al ser como cóncavo, llueve, se acumula agua y después con el calor es un, es un escenario perfecto para que venga dengue u otras, u otras enfermedades y después se transmiten en la, en la, en la sociedad. Entonces, el hacerse cargo de los neumáticos es algo sumamente importante y es un gran labor no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial y ahí recibimos la copa de plata, digo la, la copa, la, la escoba de plata y no es porque hayamos salido segundo que también es bueno explicarlo sino porque es primera vez que lo ganamos. Si nosotros volviéramos a participar y nos volvemos a ganar en como proyecto nos darían la escoba de oro y después viene la escoba de platillo. Así que, de todas maneras, nuestro próximo objetivo es poder obtener esa escoba de oro y poder ir a recibirla también no solamente como arribón ambiental en el segundo sino también como país. Pues imagínate ver a Chile ahí, una empresa chilena recibiendo un premio en una feria en Madrid y todos sabemos que Europa es como el pionero en todo el tema de reciclaje y el tema ecológico. Al final, las mayores ferias y más importantes están en Europa. Oye, Gianfranco, yo tengo dos preguntas más. Quería seguir avanzando en la activación del carbón. En el fondo, ¿cuál es la gracia? ¿Qué propiedades tiene en el fondo? ¿Qué pasa? O sea, explicado en simple, en simple, por si hay alguien que nos escucha y no entiende todavía qué es esto de la activación del carbón y qué propiedades tiene esto o ejemplos concretos en que se podría utilizar. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves tú la ley REP, la ley de reciclaje, ¿no es cierto? Que recordar, está enfocada en seis productos y uno de ellos son los neumáticos fuera de uso. Entonces, ¿cómo ves tú también el vínculo y la participación de ustedes y el aporte también de ustedes en esta ley? Esa es mi segunda pregunta. Bueno, Antonio, primero, nosotros, para que la gente lo entienda, el activar el carbón es como una partícula que mediante un tema físico o químico, que son las pruebas que hemos estado haciendo, se transforma en un queso. ¿Y qué quiere decir ese queso que lleva varios orificios en este, pongamos una pelota para que se haga simple, queda con varios orificios y eso va trayendo todas las impurezas? Entonces, está siendo como esponja de todas las impurezas y por eso nosotros realmente no sé si han visto en los supermercados que venden estos jarrones vitra que vienen con, que uno le echa agua y después va cayendo, el agua ya más, sin impurezas, sin minerales, es porque tiene también el carbón activado, que son esos que van agarrando todas estas impurezas del agua, el carbón black sirve para millones de cosas, hemos visto también que lo ocupan en pastas de dientes, en cremas para la piel, tiene varias utilizaciones pero nosotros no fuimos por la absorción de impurezas del agua porque también vamos cerrando ciclos, tanto con la minería, con la empresa sanitaria, entonces le da un poquito más de sentido ver si va a ser pastas de dientes o cremas que también está lo correcto, entonces nosotros ahí con eso nos logramos activar y lo hemos hecho en laboratorio, ahora hay que hacerlo de manera industrial y ese es el gran desafío que tenemos. O sea, esos jarrones que filtran agua tienen carbón activado. Sí, tienen carbón activado en ese, y obviamente cuando uno le tiene que cambiar el filtro, le cambia el filtro porque ya los carbones ya no, ya no están haciendo su trabajo y tienen que traer carbones activados nuevos. Perfecto, perfecto. Y respecto a la ley red, bien francos. Sí, pues respecto a la ley red, bueno, nosotros, a todos los que estábamos con este proyecto y con proyectos futuros también nos frenó mucho porque se demoró mucho en partir, había mucho desconocimiento de, sobre todo, los sistemas de gestión, los mismos generadores de estos residuos no sabían si los pasaban para reciclar o no, me espero, no me espero, entonces fue súper lento el inicio de esta ley red, de hecho, hay de los que sabemos nosotros que son tres sistemas de gestión hay dos operando, el tercero no sé en qué etapa está, pero, pero igual nosotros como empresa y lo hemos conversado, nosotros creemos que con dos es suficiente y a un tercer en el sistema de gestión creemos que es mucho porque al final tiene que ser rentable, entonces tener estos sistemas de gestión para recordar a la gente son empresas sin fines de lucro que se crean y tienen todo un equipo detrás que tienen que absorber todas las demandas de todos sus socios que son recolección y revalorización, entonces no tenemos tanto mercado en Chile como va a tener tres sistemas de gestión creemos nosotros, nuestro humilde opinión que al final va a terminar derivando dos sistemas de gestión pues al final son dos son dos sociedades que hay que mantener en esto, entonces tener tres creemos nosotros que puede ser y lo otro también que es un poco no solamente con la ley red sino también con las autoridades que para poder cumplir ya sean los neumáticos y los otros productos prioritarios con las cantidades que la ley está exigiendo al poder reciclar también necesitamos apoyo de las autoridades con respecto a los permisos con respecto a dar mayores facilidades para crear nuevas empresas nuevos proyectos en las distintas regiones del país entonces también también ahí es un gran desafío que nosotros hacemos el llamado a las autoridades también para que nos ayuden a que sea más ya emprender ya generar empresas es súper difícil y ponerle una complicación burocrática que realmente mucho papel poca ejecución realmente nos termina perjudicando y al final perjudica la caja que es lo que hace que los proyectos no salgan o que las empresas quiebren entonces ese es un tema no menor un tema bien importante un tema bien importante y el que plantea Gianfranco es la permisología y los tiempos de las permisologías es algo que como asociación gremial también hemos empujado harto vemos con buenos ojos la propuesta de ley que se ingresó en enero de este año con se supone una permisología un poquito más rápida y por otro lado eso al principio ¿no es cierto? y al final de la cadena también creemos que es importante la atracción de demanda que puede hacer ¿no es cierto? el sector público por material reciclado o sea ¿dónde vamos a insertar todo esto? desde estoy hablando carreteras parques infraestructura urbana las compras públicas al estado yo siempre lo digo pero parezco disco rayado pero ahí se mueven 13 mil millones de dólares y siempre hemos dicho y lo ejemplifico de manera muy simple o sea si ahí el estado dijera voy a inventar todos los escritorios de los funcionarios públicos de ahora más adelante deben tener plástico reciclado o voy a incorporar criterios de sustentabilidad en todas las compras y en toda la infraestructura es un tremendo empujón que puede hacer ¿no es cierto? el sector público para cerrar como dices tú también la cadena e incorporar todos estos materiales de vuelta eso es algo bien bien clave tanto al inicio de la permisología como al final para que esto es fundamental sí así es quería preguntarte un poquito Gianfranco por las nuevas plantas de reciclaje y aprovecho de preguntarte se ganaron ¿no es cierto? el premio internacional Escoba de Plata 2024 ¿hay alguna otra planta en Chile o empresa en Chile que haga el mismo mecanismo que ustedes sin que la nombres por supuesto tú hablas de reactores ¿no es cierto? llama la atención que un reactor no es un ono es un reactor entonces dos preguntas en una si ustedes son únicos con la tecnología que tienen y segundo ¿cómo va? ¿qué nos puedes contar de nuevas plantas? ¿y dónde las harían? Sí, bueno ahí nosotros el tema de la periódisis ya se hace en Chile ya hay más empresas también que la están haciendo hay algunas que tienen reactores un poquito más grandes otras un poquito más chicos algunas empresas tienen una pero nosotros el levantamiento que tenemos aparte nosotros deben haber unas 3-4 más plantas de pirólisis lo cual también preocupa porque tenemos mucho 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 neumáticos que reciclar entonces ya hay que considerar los últimos datos y ahí tú Antonio realmente me puedes corregir pero los datos que manejamos nosotros son alrededor de 210.000 toneladas de neumáticos que se generan año a año y eso es demasiado es mucho más grande que como volumen como Cerro Santa Lucía y no hay que dejar de lado todo el pasivo ambiental que se ha acumulado todos estos años restándole todos los que se han quemado pero pero en las barricadas y en otras cosas pero también tenemos mucho pasivo ambiental que tenemos que hacernos cargo y es algo sumamente importante porque también de ese pasivo que está ahí durmiendo podemos retirar todos estos subproductos para poder meterlos en la industria entonces también es algo para no tener que explotar en todo todo lo que conocemos para mantener para tener combustible para tener acero para tener distinto o o o este carbon black entonces nosotros ahí el tema que nos hacen falta mucho más plantas por eso nosotros y ahí conecto la segunda pregunta que me hacías Alex nosotros tenemos un plan de aquí a tres años tener dos plantas más de las parecidas las características nuestras y ojalá que no sé si la la segunda pero la tercera ya vaya con una mini planta para tratar el mismo carbon black de lograr activarla después de haber avanzado con estas pruebas de de plan piloto y nosotros ¿por qué por qué por qué al hacer varias plantas por lo largo de Chile si nosotros estuviéramos en Europa bastaría una planta central y ahí abastece todo pero también la huella de carbono del transporte no es menor entonces también nosotros buscamos también lugares estratégicos a lo largo de Chile para poder instalarnos ya tenemos dos lugares que estamos viendo y también ahí el tema los permisos que hay poco terreno industrial que tenemos que pasar de agrícola industrial que también eso demora entonces estamos ahí también de la mano de la mano con la autoridad para poder avanzar en eso de manera más menos rápida que conozcan nuestros proyectos por la ley del LOI nos hemos juntado con bienes nacionales nos hemos juntado con la Ceremi para que entiendan nuestro proyecto para que entiendan nuestro proceso es sumamente importante nosotros no quemamos los neumáticos lo que generamos del proceso es súper poco al final lo que se termina quemando el gas que no se reutilizó que es poco es una industria en la cual es mucho por eso nosotros invitamos harto a la planta que vayan a ver que conozcan el proceso han ido a universidades gente que estudia en ingeniería ambiental hemos hecho capacitaciones en las municipalidades porque también tenemos un fuerte un fuerte propósito con la sociedad con la responsabilidad también empresarial de poder de poder aportarle esto a las comunidades así que ahí también contarles que hemos hecho un gran trabajo con la Ceremi de Medio Ambiente con Coelco poder reciclar más de 100 toneladas a principios de este año de tres municipalidades de la región en la cual pescamos neumáticos que estaban ahí tirados en las calles en los patios todo eso y le estamos dando un segundo uso así que estamos contentos también por ese lado excelente Gianfranco no nos queda mucho tiempo y Antonia casi nos tenemos que ir pero ¿dónde van a estar las dos nuevas plantas? ¿crees tú? en Chile ya no está definido estamos ahí viendo todavía así ya estamos viendo todavía los lugares pero más hacia el norte eso sí allá perfecto sí porque la actual está en la región de O'Higgins así es San Francisco Motazán excelente oye agradecerle a los dos Gianfranco Arrigoni gerente general de Arrigoni ambiental NFU y Antonia Vix nuestra co-conductora gerente general de la NIR muchas gracias por haber estado que les vaya extraordinario y nos vemos por ahí próximamente de todas maneras bueno muchas gracias Alex Antonia un gusto haber estado con usted y feliz de poder después un tiempo más volver y contarles los avances que vamos teniendo con todas estas investigaciones y no las plantas que es lo más necesario muy bien muchas gracias nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan